Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Me estoy a cansar de estar al neobajo De verte sufriendo por cada centavo Dequémonos todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy a verme famoso La vida es de ti para vivir de canción Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Donde quema tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Oh 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 Gracias por ver el video